Muy bien, chicos. Vamos a hacer algo. ¿Les parece si vamos resolviendo la ficha y así hacemos un recordando? ¿De acuerdo de la explicación que se ha dado? ¿Les parece bien, chicos? No te preocupes, pero si me pongo a explicar nuevamente todo, nos va a faltar el tiempo para resolver la ficha. Como vamos a resolver la ficha, ahí podemos hacer el repaso. ¿Te parece bien? ¿Listo? Vamos a resolver entonces. Está facilito, mira, está facilito. Dice, las principales actividades económicas del virreinato. Significa en qué ha gastado y por dónde ingresaba dinero y en dónde se perdía dinero, ¿no? La minería. ¿Te acuerdas que la minería, por qué va a ser una actividad económica? Porque a través de la minería se va a obtener dinero. ¿Recuerda? Recuerda, ¿en qué consiste la minería? Consiste en qué. ¿En qué? ¿En la qué? En extraer. En la extracción de metales. En la extracción de metales. ¿Está bien? ¿Qué metales? Como por ejemplo. Oro, cobre. Oro, cobre. ¿Qué más? Joyas preciosas. Muy bien. Oro, cobre. Plata, plata. Plata, joyas, etc. Joyas. Etcétera. ¿Para qué más, sí o no? Bueno. La agricultura, ¿en qué consiste? Agricultura, ¿en qué consiste? En conseguir alimentos. ¿De dónde salen esos alimentos? ¿De la chacra? Muy bien. Obtener alimentos de la tierra. Entre paréntesis, plantas. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Como por ejemplo, ¿qué alimentos se van a trabajar? La papa. Papa. Muy bien. ¿Qué más se va a producir? Yuca. ¿Uva? Uva. Me gusta mejor uva. ¿Qué más? Zanahoria. Zanahoria. Sí puede ser muy buen ejemplo. Cebolla. Caña de azúcar. Ahí está. No, no. Caña de azúcar. Me voy a poner ya. Caña de azúcar. No, ese de España. ¿Qué más? Profesor, ¿y una cebolla? Cebolla, pero muy largo. Vamos a poner algo más pequeño. El trigo, ¿sí o no? No te olvides del trigo. Etcétera. Etcétera significa que hay más, ¿no? Entre otros, ¿no? Etcétera. ¿Listo? La ganadería. ¿En qué consiste? En crianza de animales. Muy bien. Consiste en la crianza de animales. Así es simple. Muy buen ejemplo. Ejemplos. ¿Qué animales se criaban? El caballo. Caballo. Pero para la ganadería. O sea, recuerda, el caballo sirve para montarlo, sirve para de repente ir de un lugar a otro, pero para la ganadería. El gallo. El gallito. El gallo. Muy bien. ¿Qué más? La gallina. Bueno, está dentro de la familia de los gallos, así que lo podemos inferir, ¿no? ¿Qué otro animal? Ese animal que dice mu y le sacas leche. La vaca. La vaca, Lola, también quiere comer. Muy bien. La vaca. ¿Qué más? El cordero. Corderito. El cordero. Vamos a poner algo más fácil. Oveja. ¿Te parece? La oveja. ¿Qué más? Ese animal que dice oink. ¿El cerdo? Cerdo. 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 Espero que estén diciendo cerdo, por ejemplo, y no me estén diciendo cerdo porque estoy gordito, ¿eh? Cerdo, ¿qué más? Rápido, ¿qué más? Se nos pasa el tiempo. Ah, su culpa, su culpa. Más tarea para ustedes, le digo, ah. ¿Qué más? Ya, profe, etcétera, pues, profe, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Listo. Ya mucho ese ejemplo, profe. Ya, listo. El comercio. ¿En qué consiste el comercio? Consiste en... Consiste en... Consiste en... Dime, dime. Me tardé muy bien. Hombre, ¿verdad? Si no me alcanza, si no me alcanza, te lo puedo tomar en la foto, si no me alcanza. Intenta hacer que te alcance, Yanela. Y, por favor, no sé por qué estás así tan tranquila cuando deberías estar escribiendo como todos. Estoy escribiendo. Sigue escribiendo porque todavía... ¿Dónde estás, Yanela, ahorita? En gananería. Ya, continúa escribiendo para que no te atrases, por favor. Consiste... ¿En qué consiste el comercio? En vender. En vender, muy bien. En vender, pero recuerda, el comercio consiste en que tú tienes un producto para poder... Ahí lo puedes llevar. Exacto. Consiste en transportar los productos. ¿Para qué? Para venderlos. En vender. Así de simple. Y si yo te pregunto, ¿quiénes afectaron el comercio del virreinato? ¿Cuál sería tu respuesta? Los piratas. Los piratas. ¿Por qué? Porque tú sabes que les robaban, sí o no, los productos. Muy bien, muy bien. Robaban libros para leer. Recuerda que la imagen es de libros, pero en verdad no es que robaban libros, ¿eh? No te olvides de eso. Robaban libros, profesor, y todavía lo más raro es que los pescaban. No, pero en el virreinato no es robaban libros, robaban en sí la mercadería que llevaban los barcos, ¿no? Como el oro, la plata, etc. ¿Qué comercializaban? Por ejemplo, ¿qué comercializaban? ¿Qué cosas comercializaban? ¿Libros? ¿Libros no? ¿Qué vendían? ¿Qué vendían? ¿Papa? Ya. ¿Papa? ¿Vendían? ¿Puede ser papa? Pueden vender papa, claro. ¿Libros no? ¿Zanahoria? ¿Qué más? Muy largo zanahoria, otro más corto. Excelente. ¿Uva? ¿Arroz? La uva, claro, puede ser la uva. El arroz, el arroz, el arroz, claro. Porque no sé por qué no me han dicho el arroz de hace rato. Arroz. ¿Qué más? ¿Y los minerales? ¿Sí sabes que los minerales son los primeros, los más importantes? Yes. ¿Qué más? Joyas. Joyas. ¿Qué más? Cedera. Oro, etc. Mira todo lo que se comercializaba, ¿no? Todo lo que se comercializaba. Profesor, ahora no tienes que esperar. Profesor, ahí te copiaste igual en la segunda. Sí, es que como estamos hablando del comercio, recuerda que el comercio significa en transportar los productos para venderlos. Y obviamente los productos van a ser estos productos que se consiguen a través de la agricultura, de la minería, de la ganadería. ¿De acuerdo? Que también de las chicas que tejen. Ah, verdad, las telas. No sé por qué no le hemos puesto. Tienes mucha razón. Las telas. Tienes mucha razón, Jorjet. Vamos a colocarlo aquí, entonces. Las telas y como los hilos. Telas, etc. Todo lo que se... Es que, si te das cuenta, ya no me alcanza espacio. Por eso no le estoy colocando. Pero bueno, tú sabes que estos son algunos ejemplos. No significa que son los únicos. Tú sabes que son más productos los que se van a comercializar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Santiago, ¿estamos entendiendo, Santiago? Sí, profesor. Muy bien. Jocelyn, ¿cómo vamos, Jocelyn? ¿Todo bien, Jocelyn? Sí. Muy bien. Cualquier cosa, chicos, por favor, no duden en preguntarme. ¿De acuerdo? Sí, profesor, terminé. Muy bien. Último minuto. No, profesor. No se preocupe, chicos, no se preocupe. Recuerda que si no terminas y lo borro, no te preocupes, sabes que te voy a enviar la grabación de la clase, Sion. O sea, no te preocupes, pero si se borra, no hay problema. Ya está grabado, ya. O también le puedes tomar una fotito, ¿no? También, si quieres, puedes tomarle una fotito y ya lo haces con calma. Dime, Tizianita. ¿Cómo se le toma foto? Toma una foto y lo pides, Manuel, el WhatsApp es en la hoja. ¿Lo tomo foto y lo envío al WhatsApp? Ajá. ¿Ya? Listo, ya le tomé foto. Lo borra entonces y lo envío al WhatsApp, ¿de acuerdo? Solo un ratito, por favor. Pero ya le tomé foto. Lo hacen con tranquilidad. Escúchame, que ahorita, futuro del Perú. Escúchame, si ahorita le sigo esperando, es un tiempo que estamos perdiendo. Y las demás preguntas, si no nos alcanza el tiempo, van a ser preguntas que ustedes van a tener que responder solos. ¿Quieren responder las preguntas solos o quieren responder las preguntas conmigo? Contigo. Preguntas contigo. Entonces, avanzamos entonces, ¿de acuerdo, chicos? Pero manda la foto, ¿la mandaste? Ahorita lo voy a enviar. Ahorita lo envío. Espérate, profesor. Espérate. Listo, ya la envié. Por eso, tranquilos. Ya le envié la pregunta, ¿de acuerdo? Para el profesor, estoy abajo en comercial. Pero ahí está en el grupo. Está en el grupo. Lo haces con calma, que ahorita. No te molestes. No te asustes. Ahí está en el grupo. Con calma, ya lo haces. Pero está en el grupo que lo hice. Una línea nomás. Perfecto. Miren, chicos. Ahora vamos a reexplicar cada una de estas preguntas. Dice, ¿por qué a las minas se les llamó la boca del infierno? ¿Sabes por qué a las minas se les va a llamar la boca del infierno? Yo te pregunto, ¿en el infierno qué idea se nos viene del infierno? A ver, dígame todas sus ideas. ¿Qué pasa en el infierno? Hay lava. Maldad, maldad, egoísmo. Hay lava. Egoísmo. Maldad, egoísmo. Hay almas negras. Error. Ya, en el infierno, ¿pero hace calor o hace frío? Hace frío. Calor. ¿Qué? ¿Frío? Frío. Calor. Calor, calor, calor. Ya. Si supuestamente en el infierno hace calor, pero no un calorcito así como yéndote a la playa, sino hace un calor que te quema, ¿sí o no? Si te dicen que es la boca del infierno, ¿qué significa? Imagínate que el calor esté saliendo por tu boca, ¿no? Le hablo. ¿Por qué a las minas se le va a llamar la boca del infierno? Recuerda. Esto yo te voy a ayudar para que lo recuerdes, ¿ah? Se les llamó. La verdadera forma de responder es a las minas se les llamó la boca. La boca del infierno. Sí, el otro. Porque producían un intenso calor y al ingresar a ella y al ingresar a trabajar se sentía el sufrimiento. Profesor, ¿te quedaste congelado? No, acá estoy. Ah, no. Estos son los dos motivos. Porque hacía mucho calor en las minas y porque uno dice, bueno, en el infierno la gente sufre, ¿sí o no? Pero los indígenas también sufrían, pues no pobrecitos, los indígenas que iban a trabajar a las minas. Sí, los indígenas escribiendo un montón. ¿Qué eran los obrajes? ¿Te acuerdas qué te dije de los obrajes? ¿Dónde los trabajaban? ¿Qué hacían en los obrajes? ¿Te acuerdas? Tejían. Muy bien, entonces recuerda, ¿qué eran los obrajes? Los obrajes eran talleres. Es decir, donde las mujeres trabajaban. ¿Dónde se fabricaban? Telas. Telas. Así de simple. Pero si quieres más detalles, mira, acá tengo mi librito, te voy a decir algunas partes del obraje, ¿ya? Para que pienses que no te estoy mintiendo. Un ratito, ahorita te digo. Que nada más escriben. Para que te asombres. A ver, ¿dónde están? Sí, profesor, ¿quién escribas más? Escucha, mira. Los obrajes eran grandes talleres donde se fabricaban tejidos. Durante mucho tiempo solo elaboraban las dos castelas que España permitía fabricar a sus colonias. Después se harán finos telares de lana. Imagínate. ¿Qué dice? Los indios eran obligados a trabajar en estos talleres en condiciones inhumanas. La diaria jornada duraba once horas. Imagínate, trabajaban once horas al día. Pues comenzaba muy temprano y terminaba con la llegada de la noche. Dice, los indios eran encerrados en el obraje y a menudo hasta encadenados. Dice, la incalculable tarea solo se interrumpía brevemente para que los sacrificados obreros pudieran tomar un descanso y un pobre alimento. Que ellos tenían que pagar, imagínate. Con ese pobre sueldo tenían que pagar su pobre alimento. No se ve bien, pero bueno, algunas cositas se ven. Imagínate, ¿no? Los obrajes entonces eran talleres donde se fabricaban telas. Se obligaba a quienes a trabajar. Se obligaba a trabajar en condiciones inhumanas a mujeres y niños. Imagínate, ¿no? Imagínate. La pregunta, ¿por qué se construyó la muralla de Lima? Qué fácil. ¿Por qué se construyó? Con los piratas. Muy bien. La muralla fue construida para proteger a la ciudad del ataque de los piratas, ¿no? No es la primera vez que te había hablado de los piratas, pero te das cuenta, ¿sí o no? Mira qué importante. Hace años ya, profesor, que no se hable así de eso. Listo, terminen de copiar. Les doy dos minutos. Si no terminan, ya lo tendrán que hacer con la grabación. Les aviso. Toma la foto. Mejor toma el de foto. Le tomo foto a todo, entonces. No, profesor. No, ya no voy a tomar foto. Ya no tomo foto. Si no, terminan solamente con la grabación. Pero con la grabación, ¿por qué no lo pueden hacer? No entiendo. ¿Por qué dudan de ustedes? No entiendo futuros del Perú. Buenas tardes, profesor. Qué profesor. Mucho. Mucho demoran la grabación. Y además, llega hasta la noche. Pero haces un repaso. Mientras que estás haciendo tu tarea, vas repasando lo que hemos estudiado. Pues sale más conveniente que solamente copiar. A mí no me gusta decir que la noche. Por eso no me gusta la persona. En la noche. Me gusta su sinceridad. Pero si envía la grabación, entonces. No, sí. La grabación definitivamente se la voy a enviar. No se preocupen de eso. Sí, la envías en la noche. No, no. Ahorita nomás lo envío en un ratito. Qué bueno para no dejar estar en la grabación. Listo. Terminen, por favor. No se distraigan. Profesor, profesor. No me va a alcanzar. ¿Qué cosa no te va a alcanzar? La uno. La uno. Hasta donde te alcance. O intenta explicarlo a tu manera. Profesor. Dime. ¿En donde dice por qué a las minas se les llamaron la boca del infierno? No podrías borrar algo. Es que es muy largo. Podría borrarlo. A las minas se les llamó la boca del infierno porque producía un intenso calor. Y se sentía el sufrimiento. de sus trabajadores. ¿Listo? Más fácil, Sion. No me digan que... Me estoy poniendo a pensar. ¿Recién están en la primera parte? Uy, no. Ya no ganó el tiempo, entonces. No ganó el tiempo, entonces, chicos. Así que avanzamos. Profesor, yo estoy en la segunda. En la última palabra. Ya le envié la foto al grupo. Vamos a la pregunta número tres. Mucho están demorando. Mucho están demorando, futuros del Perú. Mucho demoran. Dime. Profesor, todavía me faltan dos preguntas. Que una mandaste en la foto y otra vamos a hacer en video. Y me gusta hacerlo solita. Ay, qué bonito, María Paz. Qué bonito escucharte. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Chicos, vamos a hacer de una vez la pirámide social. ¿O quieren hacer la tarea solos? Porque yo normal, ¿eh? Yo los espero acá. Y si nos dan el tiempo, normal, ¿eh? Yo los dejo los demás para ustedes. No, no, profesor, no. Ya, entonces avancemos. No renieguen. Organización social. Acá está mi, mira, acá está mi cuadrito también. Acá yo lo tengo. Ahí está la organización social. Te lo explico de una vez. Recuerda, en la organización social vamos a tener a la... ¿Quién va a ser el más importante en el virreinato? Obviamente va a ser... El inca. ¿El inca? Estamos hablando del virreinato. En el virreinato, ¿el inca es el más importante? No. Pirata. ¿El pirata me van a decir por ahí, creo? No, el rey de España. Muy bien. Estamos hablando del virreinato. Y las personas más importantes en el virreinato van a ser la nobleza. No te olvides. Y entre la nobleza, ¿quiénes tenemos? A los reyes, ¿no? Al virreyes. ¿No? Van a ser los españoles nacidos de España y los criollos. Ahí van a ser la nobleza. ¿Cuál va a ser la segunda clase social más importante? Porque recuerda que la nobleza va a ser la más importante. El rey. ¿El rey va a estar abajo de la nobleza? El rey está arriba. Está arriba de la nobleza. Mira, la segunda clase social... Recuerden, la nobleza vamos a encontrar al rey, al virrey, ¿no? A los españoles como tal. La segunda clase social va a ser la clase media. ¿De acuerdo? Aquí, en la clase media, ¿quiénes vamos a encontrar? Posiblemente vamos a encontrar a los profesionales. Abogados, profesores, todo tipo de profesionales. ¿De acuerdo? ¿Usted es clase media profesor? En aquel entonces, posiblemente, yo hubiera sido clase media. Abajo de la clase media, ya tú sabes que arriba están los... El primero va a ser el rey y el virrey. Abajo están los que viven. Acá se le va a llamar, abajo de la clase media, el pueblo. 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 El pueblo. Al referirnos a pueblo, ¿qué significa? Estos no son profesionales, pero ellos tienen un oficio. ¿Real eso? ¿Cuál es la diferencia entre un profesional y alguien que tiene un oficio? El profesional se ha profesionalizado en su trabajo. Es un experto. El que tiene un oficio solamente hace un trabajo sin necesidad de estudiarlo mucho. Como, por ejemplo, mira, un oficio. Zapatero. ¿Para ser zapatero tú necesitas estudiar mucho? No. No. Ese es un oficio, ¿sí o no? Significa que los zapateros están dentro del pueblo. ¿Para ser zapatero? Por ejemplo, otro, 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 otro. El, de repente, el aguatero, el aguatero, el que se encarga de lo que es este, el ver lo que tiene que ver con el agua, las tuberías, todo eso. Un oficio, ¿sí o no? Pueblo. ¿De acuerdo? El lechero, porque también había gente que llevaba leche. El lechero. Él no es un profesional en la leche, solamente lleva leche, ¿sí o no? Oficio, pueblo. Listo. Hasta ahí estamos bien. Abajo del pueblo, ¿a quiénes vamos a encontrar? Recuerda, aquellos que habían apoyado al Inca contra los españoles. ¿Quiénes son? Los indígenas. Indios. Muy bien. Los indios, obviamente, que habían apoyado al Inca, ¿no? Esos indios que habían perdido la guerra, ellos van a ser considerados abajo del pueblo, ¿no? ¿Y cuál va a ser la clase social más dañada en el virreinato? No. ¿Quiénes faltan nombrar? Los indígenas. Indígenas. Indígenas, están arriba, acabo de poner los indígenas. ¿Quién recibía un peor trato que los indígenas? Habían venido de África. Ah, ya, los mes. ¿Los qué? Empieza con la E. Negros. Muy bien. Negros. Pero esos negritos, ¿cómo los trataban? Como si fueran unos es? Esclavos. Esclavos. Muy bien. Ahí están los esclavos, los negritos, ¿no? Los traídos de África para que reemplacen al indígena porque estaban muriendo. Los indígenas estaban muriendo, por eso se traen a los africanos para reemplazar al indígena, ¿no? Terminen de copiar, por favor. ¿Están entendiendo, no? Terminé el profesor. Profesor, creo que hay dos preguntitos para la... Terminé el número... ¿Puedo ir al baño? Terminé, profesor. Vayan al baño, pero vuelvan con la misma, ¿de acuerdo? No demoren. ¿Listo? Terminen de copiar, por favor. Terminen de copiar. Ya, ya, ya. Avanzamos a la una. O sea, los españoles eran la clase... ¿Cómo? Los españoles eran la clase más alta, entonces... Claro, los españoles como tal... Recuerda, no todos los españoles van a tener... No todos los españoles los vamos a encontrar aquí, por ejemplo, ¿ah? Va a haber españoles que no tienen ni profesión ni nada. O sea, vamos a encontrar españoles también en el pueblo. Vamos a encontrar españoles que solamente son zapateros, españoles del pueblo. Recuerda que también vamos a encontrar indígenas que van a ser más importantes que los españoles. Como, por ejemplo, los indígenas que habían apoyado a los españoles en la guerra, ¿sí o no? Esos indígenas, obviamente, no van a estar en esta parte donde están los indios. Los indígenas van a estar en la clase media. Y es más, va a haber algunos indígenas que van a ser parte de la nobleza. Imagínate. Imagínate. Muy bien. Avanzamos a la una. Avanzamos a las dos. Avanzamos a las tres. Esta es una pregunta que yo quiero que tú pienses y no te distraigas. Mira. Te dice, ¿cuál era la principal característica para distinguirte en la sociedad virreinal? Yo te pregunto, en la actualidad, en el Perú, ahorita, ¿cómo nos podemos distinguir uno del otro? ¿Cómo nos podemos distinguir? Por la cara. ¿Por la cara? No. ¿Sabes cómo nos distinguimos? Por el cabello. ¿No? ¿Sabes cómo se distingue en la actualidad la gente en el Perú? Se distingue por estas formas. Primero, por quién tiene dinero y por quién no tiene dinero. Así se lo distingue, de verdad. Los que tienen dinero, en un lado, los que no tienen, en otro. El Perú se distingue de esa manera, aunque no lo creas. Ropa. Aparte, no es la única. ¿Sabes también cómo se distingue un ciudadano del otro? Por la educación. Los que tienen conocimientos y los que no. En ese criterio, una persona no puede tener dinero, pero puede tener conocimientos, ¿sí o no? Se puede sentirte mucho mejor que aquel que tiene dinero y no sabe, ¿no? No quiere ir al colegio, por ejemplo. Vas a encontrar a esa gente. ¿Te das cuenta cómo se distinguen? Pero en el virreinato, ¿sabes cuál era la principal característica para distinguirte? No era el dinero. No era tu raza. No eran tus características. ¿Sabes cuál era? ¿Los modales? Perfecto. Tu virtud. Tu virtud. ¿Sabes qué significa virtud? La calidad de bondad que tú podrías producir. Aquellos que eran demasiado virtuosos. Recuerda, en aquel entonces del virreinato, ¿qué religión practicaban los españoles? ¿Qué religión practican? La de Dios. ¿Qué religión tienen los españoles? Nada más la de Dios. Ay, chico, ¿cómo no te vas a acordar la religión? A ver, voy a esperar que me digan. Si no, les dejo como tarea. No les puedo responder esto si no me respondes eso. ¿Qué religión traen los españoles? ¿Qué religión traen los españoles? Ah, ya, ya sé. Profesor, un día tú nos dijiste, ¿no? ¿Sabes qué es lo más raro? Que es una religión que hasta la actualidad se sigue practicando. ¿El español? ¿Cómo? ¿El quechua? No, ¿qué religión traen los españoles? Católica. La religión católica. No sé por qué se te olvida de esto. Muy importante la religión. No te olvides. Está católico. Ahora, en la religión católica. Tú sabes que la religión católica tiene sus santos, ¿sí o no? Tienen muchos representantes que son santos. Y yo te pregunto, ¿los santos son cualquier persona? No. Los santos son los más bondadosos, ¿sí o no? Lo mejor de lo mejor, ¿sí o no? Profesor, avancemos. Escúchame, que si no entiendes esto, ¿para qué me sirve avanzar? Escúchame, por favor. El catolicismo para el virreinato, para los españoles, para la gente, va a ser muy importante. Y es más, como el catolicismo te va a dar algunas ideas de cómo se deben comportar. Profesor, ¿te digo algo? Escúchame, por favor. Si no, ahorita no, ahorita no, escúchame. El católico va a tener muchos santos. Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. En muchos lugares, muchos historiadores van a llamar al virreinato del Perú como la tierra ensantada. Porque de aquí van a aparecer muchos santos. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque la mejor forma de distinguirse en el virreinato es por tus modales, por tu bondad, por tu virtud. Por aquellos que son los más buenos, van a ser los mejores. Eso era lo más importante en el virreinato. ¿Por qué? Porque el catolicismo era muy fuerte. No importaba tu dinero. ¿Para qué quieren dinero si tú eres malo, sí o no? Bueno, ¿para qué te sirve ser un profesional si eres una persona que no tiene respeto a nadie? Por eso para el virreinato, el dinero, tu ropa, tu educación, eso no importa. Lo más importante para el virreinato era tu virtud. Si eres bueno o no lo eres. Por eso la gran mayoría, a quienes tienen como ejemplo, o a quienes se quieren parecer, se quieren parecer a algún santo. ¿Y cómo entonces, cómo se va a distinguir una persona en el virreinato? A través de su virtud. ¿Me entienden, chicos? No se olviden de esto. Entonces, ¿cuál era la principal característica para distinguirte en la sociedad virreinal? La principal característica. La virtud. Característica para distinguirte en el virreinato es la virtud de las personas. ¿Por qué? Querían, que tenían como ejemplo a los santos, ¿no? Hoy en día, ¿quién tiene como ejemplo a la gente? A personajes de esta guerra. ¿Qué quieren de esa gente, cierto? ¿Qué cosas vas a imitar de esa gente? No hay nada interesante. Mucho músculo, poco cerebro. ¿Qué vas a imitar de ahí? Son picones. Hacen escándalos. O sea, ¿qué cosas vas a imitar de eso? No hay nada que imitar, ¿sí o no? Ah, tú ves. Yo te digo, no porque, porque vea, yo ni tele tengo, yo no tengo tele. Pero yo lo sé, pues, yo lo sé porque obviamente es algo que de alguna manera se habla. Pero mira, ¿no? Mira la diferencia. Mira cómo en el virreinato se tenía a los santos como ejemplo. Y hoy en día, ¿quiénes tienes de ejemplo? Personajes de guerra, combate, ¿no? ¿Le gusta mirar telenovelas? O sea, imagínate, ¿no? Imagínate. Por eso, en el virreinato, mientras más bueno eras, mejor eras. Imagínate. No tenía nada que ver tu dinero. Eso no importa. Lo importante es tu bondad, tu virtud. Eso es lo importante. ¿Listo? Ahora, esta pregunta que dice. A ver, dice. ¿Qué o quién es el criollo en la sociedad virreinal? Mira, esto quiero que lo recuerdes. Aquel español que nació en España se le va a llamar español como tal. Sin ningún problema. Español o peninsular. ¿De acuerdo? Pero si yo era español, ¿no? Mis papás son españoles. Pero yo nací en América. Yo ya no voy a ser un español. ¿Cómo me llaman a mí? Criollo. Aquellos españoles que nacen en América se les va a llamar criollos. Si tus padres son españoles y tú naces en España, peninsular. Pero si tus padres son españoles y tú naces en América, criollo. ¿De acuerdo? ¿Qué o quién es el criollo? El criollo es el ciudadano, es el español nacido. ¿En dónde? En América. Así de simple. Breve respuesta. Explicación precisa. ¿De acuerdo? Pero te está diciendo, mira, acá hay una tareita. Pega o ilustra. ¿Qué vas a pegar? Yo te recomiendo ilustrar. Pero si no puedes ilustrar, si tú desconfías de tus habilidades, de tus capacidades. Si quieres pensar de que de repente no puedes, pega. Pero si tú crees en ti como el profe cree en ti, dibuja. O sea, no importa si no sabes dibujar, en algún momento aprenderás. Pero yo te recomiendo dibujar. ¿De acuerdo? Las últimas preguntas ya son para la casa. Y creo que tú tienes algunas ideas más o menos de cómo es que puedes responderlos. Por ejemplo, ¿cómo era el tratado del indígena? Tú sabes que habían dos tipos de tratos. Un trato al indígena que había apoyado al español y otro trato al indígena que no había apoyado al español. ¿De acuerdas? Eso sí lo puedes responder, ¿cierto? Y la última pregunta dice, ¿qué significó el mestizaje? Eso te lo dejo para investigar. Pero te voy a dar un adelanto. Tiene que ver con la unión. Unión de personas. La pregunta es, ¿de qué personas? Eso te lo dejo para investigar. ¿De acuerdo? Hasta el momento. ¿Hay alguna preguntita? No. Muy bien. Terminen de copiar entonces. Me queda un minuto, chicos, que se corte el Zoom. Así que, por favor, si se corta el Zoom, lo terminan ya con la grabación. ¿De acuerdo? Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, yo los escucho. Ya terminé. Muy bien. A los que ya terminaron, tendrán alguna preguntita, alguna curiosidad, alguna duda. Yo estoy aquí para responderles. Los escucho. Estoy en el Zoom. Así es. Si me pueden mandar una fotita. No, ya no voy a enviar fotos. Ya le dije. Las fotos que envía el grupo son las únicas fotos que voy a enviar. No voy a enviar más fotos. ¿No puede? No. No es que no pueda. No quiero hacerlo porque te estoy reduciendo el trabajo. Así que, por favor, no quieras reducirte tu trabajo. Haz tu trabajo como tal. No quiero hacerle la vida tan fácil. No es porque sea malo, sino porque de alguna manera es necesario, chicos. Yo lo hago por ustedes. ¿De acuerdo? No se trata solamente de completar. Se trata también de entenderlo. Muy bien. Les hago nuevamente la consulta. ¿Tienen alguna pregunta? Callen ahora o callen para siempre. ¿Hablen ahora o callen para siempre, no? Hablen ahora o callen para siempre. Callen ahora o callen para siempre. Tizianita, dime. No, te contestaría uno. Sí. Recuerda que la tarea son tres. La primera. En esta última pregunta te dice pegar o ilustrar alguna imagen referencial a lo que está hablando, que es el criollo. Ahí va una. Si puedes, haz una distinción o una diferencia entre el criollo y el español. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo para que tú puedas recordar. Y ya las últimas preguntas, ¿no? Que es también como tarea. Que lo tienes que responder. Recuerda que en esta pregunta de cómo era tratado el indio. A tiempo acabo. Que ya casi se acaba la. Muy bien. Escuchen. Recuerden que en esta pregunta donde dice cómo era tratado el indio o el indígena. Recuerda que había dos tipos de trato. No todos los indígenas eran tratados de la misma manera. Habían dos tipos de trato. Aquellos indígenas que habían apoyado a los españoles recibían un tipo de trato. Y aquellos indígenas que no habían apoyado a los españoles. Tenían otro tipo de trato. Listo. Entonces con esto ya puedo irme tranquilo. Espero tengan un bonito día, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Y por favor, estén bien. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.